Con el propósito de honrar el legado histórico y en memoria de los 100 años de la muerte de Emiliano Zapata, la diputada de Morena, Brenda Espinosa, propuso que 2019 sea declarado el año del caudillo del sur. Al fundamentar su propuesta, la legisladora morelense destacó el legado de quien fuera uno de los principales líderes de la Revolución Mexicana. En ese sentido, Brenda Espinosa propuso que a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2019, se escriba Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, en toda la correspondencia oficial del Estado de Morelos. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.